Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La dirección administrativa entregó el reconocimiento de quinquenios a diferentes funcionarios por su compromiso y dedicación en sus labores diarias. Tenemos gente que lleva casi 40 años en esta institución, que se vuelve parte del funcionamiento importante, la historia de la Cámara de Representantes. Hoy lo que hemos hecho a 58 personas es reconocerle todo este tiempo laborado, que llevan 5 años, 10, 15, 20, 30, más de 30 años, reconocerle con un incentivo, una placa, el cual se llevarán a su casa y un incentivo económico para que sigan dando toda su actividad, todo su esfuerzo por esta institución para que día a día el trabajo legislativo, el trabajo administrativo se haga mejor en beneficio de todos los colombianos.